Bueno, en esta lección 23 lo único que vamos a hacer es tratar de optimizar lo que se hizo en la lección 22. Bueno, vamos a empezar recordando que en este do while tenemos esta condición de la recepción de datos, que es el puntero de recepción más el vencimiento del timer 0, que es la bandera igual a 0, y cuando se vencen los 4 segundos entra en 1, y decíamos que se repetía todo esto para volver a comparar a la cadena que queríamos, de toda la trama que llega, hasta aquí nosotros lo que hicimos fue prácticamente observar a la cadena de si llegan datos o no, una vez que llegan datos entonces comparamos lo siguiente, nuestra siguiente cadena principal, lo que nosotros podríamos hacer efectivamente es hacer el do while simplemente con la siguiente condición que se encuentra aquí, o sea hacer que el timer llegue hasta acá, de que si en caso dado durante los 4 segundos no llega esta cadena de activo igual a verdadero, entonces realmente se salga, obviamente ya no va a poder cumplir esta condición, y vuelve al ciclo del while infinito, no volver a tratar de comunicarse, enviar la cadena y verificar si llega correctamente, vamos a probarlo, es simplemente de compilar, verificar, hacer el reset por hardware para ver si se conecta, si se conectó, no hay ningún problema, este, bueno continuamos, hasta aquí lo que podríamos hacer es, si ya funciona, bueno voy a eliminar este código, lo único que hicimos fue optimizar, entonces quedó el do while de esta manera, después de enviar la trama, pues realmente hacemos la verificación, si quisiéramos ocupar todo eso como un método, podríamos sustituir, por ejemplo, la cadena que se va a comparar, vamos a ponerle aquí, con relay 1, lo mismo va a ser, para esa cadena que estoy comparando el mismo relay, bueno vamos a poner relay 1, y vamos a hacer, vamos a definir un arreglo, tipo carácter, const que se guarde en la memoria flash, de la variable del nombre de la cadena relay 1, igual, y vamos a colocar aquí, ya la había copiado, punto y coma, vamos a comparar, aquí lo que va a hacer es que relay 1, no me marca ningún error, va a sustituir esa cadena, a esta cadena, que estaba colocada aquí, simplemente eso es lo único que vamos a hacer, para que posteriormente la usemos como un llamado de, este, una, un método, bueno, en este caso una función que vamos a, a, a meter como entrada, a, este relay 1, estamos corriendo el programa, y está arrancando, y yo estoy visualizando, aquí vamos a comparar, y llega efectivamente, si, ustedes, bueno aquí no lo están visualizando, pero, lo vamos a poner, vamos a truncar el programa, aquí corremos el programa, nos observamos de este lado que están llegando los datos perfectamente, y observen que ahí entró, quiere decir que así se cumplió, este, la cadena, ahora lo único que vamos a hacer es, optimizar, todavía un poquito más, si esto lo vamos a hacer, como un método, donde metemos, podríamos, comparar, pues aquí todo esto, y lo vamos a poner aquí afuera, y lo vamos a llamar, bueno, aquí creamos el método, lo vamos a poner con relay 1, donde vamos a llamar, precisamente vamos a meter a la función, pues un arreglo, ¿no?, un tipo arreglo, que lo vamos a marchar, y lo vamos a poner rel 1, ¿no?, que es, el relay 1 es el que vamos a colocar dentro de la función, aquí le vamos a poner rel 1, y sustituimos aquí por rel 1, que es la cadena que va a traer, igual con el is, ya creamos, y ahora simplemente lo llamamos, bueno, aquí se nos olvidó colocar la etiqueta de la cadena relay 1, ¿no?, del cual vamos a llamar, y aquí le agregamos el const, para que sea compatible con la cadena declarada, al principio, que es el char const, ¿no?, y aquí está, es relay 1, bueno, vamos a cargar el programa, entonces corremos el programa, bueno, aquí nos faltó también, de que si entra, nada más para saber si entra, vamos a poner el relay, vamos a correr el programa, está, aquí hace el primer parpadeo, y, posteriormente, se supone que compara, y vean, ahí entra la cadena, quiere decir que existe, lo que nosotros comparamos, aquí está el activo true, entonces, ya se enciende, entonces esto ya funciona, ahora, ¿qué podríamos hacer?, donde estamos mandando a todos los métodos, pues, precisamente, mover este método, para que no esté, en el, archivo, eh, principal, pues, lo único que vamos a mover, es este método, es irnos hasta la parte de abajo, obviamente, vamos a verificar, que la declaración de la cadena, como está aquí afuera, nos... la declaración de la cadena, no tienen la cadena, un mal использoso, y, también, un malista, y, ¿as poorly? y 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